Reconocemos a los ancestros y la tierra. Al acercar el oído a la tierra, podemos escucharles los Kri, los Metí, los Dene, los Oto, los Anishinaabe, las naciones Dakota y Lakota, los Inuit, los Blackfoot, los Inú y todas las naciones que nos precedieron y las naciones que aún están por venir. Una infinidad de pasos de todas aquellas personas que durante mucho tiempo llamaron a esta tierra su hogar. El despliegue de instrumentos ceremoniales, del deshacer de la colonización y la puertura de esta tierra para permitir que los tratados cobren vida. Proclamamos la relación entre nosotros con nosotros mismos y nuestra relación con la tierra. Reconocemos y presentamos nuestros respetos a las naciones indígenas y a los ancestros de esta tierra. Reconocemos la tierra de los Urungüendat, Seneca y Misisagas, de los pueblos indígenas de Crédit, donde me encuentro en este momento. Vamos a empezar presentando a los panelistas. Tenemos aquí a Chantel, que es encargada de la justicia, herederos de la justicia en República Democrática del Congo. Ella ha organizado varias sesiones. Además, ha hecho diferentes tipos de talleres y ha trabajado con la sociedad civil. En su trabajo, acompaña a supervivientes de violencia sexual y participa en la formación de asistentes de abogados para cubrir los gastos. Tenemos aquí también Marie-Claude Mangat. Tiene un máster en trabajo social de la Universidad de Montreal y otro en teología. También empezó su carrera como trabajadora social en Montreal, en el Centro Social de Ayuda de los Inmigrantes. Y continuó en CLPSC. Como pastora, asumió sucesivamente el cargo pastoral en Boyd y en la Iglesia de San Paul, en Ontario. Su pasión por la paz y la justicia le ha llevado a Filipinas y a la República Democrática del Congo. Viajes que le han permitido comprender mejor la realidad del día a día de los habitantes de estos países, apoyar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y que luchan por la justicia social y prestar apoyo a las personas que son víctimas de la descarada explotación de sus recursos naturales y su mano de obra por parte de las empresas multinacionales, especialmente las mineras. También nos tenemos aquí presentes a Bolaheri Adria Mantena Soa. Ella es directora del programa del Centro de Investigación y de Apoyo por las Alternativas del Desarrollo en Madagascar. y también ha trabajado como especialista de los derechos humanos en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante siete años, especialmente en el área de derechos económicos, sociales y culturales y de las empresas y los derechos humanos. Al ver los retos en cuanto a violaciones de los derechos humanos a los que se enfrenta diariamente, la población malgache, Bolaheri, decidió dejar las Naciones Unidas para unirse a la primera línea con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de contribuir de forma más eficaz a la lucha por los derechos humanos. Gracias a todas las panelistas por estar aquí presentes. Estamos aquí para hablar del trabajo de Kairos y la agenda climática y a dónde vamos en los próximos años. Cuál es la relación entre la agenda de los derechos humanos y reconocer tantos logros como los retos. Las mujeres se ven afectadas de forma diferente y tienen que luchar para proteger sus recursos y sus tierras. A través del mundo hay sociedades mineras extranjeras. Las mujeres están desplazando a diferentes comunidades y las panelistas están aquí para hablar de sus experiencias en cada uno de sus países y para compartir la vida en las comunidades locales, cómo luchan por sus tierras, por su comunidad y por su país. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en Madagascar? ¿Y cómo se relacionan estos efectos con los problemas invocados en la agenda Mujer, Paz y Seguridad? Hola, buenas a todos y a todas. Madagascar ha muy poco contribuido a la crisis climática y el país es un gran lugar de la biodiversidad que comprende un ecosistema muy precioso y sensibles, pero gravemente comprometido por el cambio climático. Plus de 1.865 espèces son menacé d'extinction, según la liste rouge mondial de l'ICN, dont 80% son de las espèces végétales y animales endémiques del país. Y según el Global Climate Risk Index de 2020, Madagascar es el 4º país al mundo más afectado por el rechazamiento climático, donde los efectos menacen la salud de estas espèces animales endémiques y de un gran número de comunidades, pobres y vulnerables, representando 80% de la población. Entonces, actualmente, estos efectos se manifestan principalmente por la hausse de la temperatura. No solo es difícil de vivir, pero eso impacta mucho en muchas cosas, como en las actividades económicas de las mujeres. Por ejemplo, como la agricultura no donna más nada, nos hemos intentado trabajar con las mujeres del surano para un proyecto de agricultura, pero no funcionó no más porque hacía tanto calor que las abejas se sentían enfuidas. También hay la búsqueda de la pluviometría, el riesgo de agua que conduce a casos extremos como la inseguridad alimentaria, sino la famine, y Madagascar es, por ejemplo, el primer país a ser la victima de la famine causada por el cambio climático. O bien, cuando es llena, son de la pluviometría de dos meses que tomben en un solo día, lo que significa que tenemos también muchas inondaciones ahora, con un montón de desagües y, por ejemplo, de desagües y, por ejemplo, de desagües. Las catástrofes naturales son de más en más violentes y devastadoras. La proliferación de los insectos inusibles y también hay muchas enfermedades. Hay las erosiones de la tierra que condamnen las vías a desaparecer y que comiencen petit a petit. Desde hace unos años, hay algunas ciudades que van a desaparecer. Pero hay también la migración climática massive. Hay gente que fúe a su lugar de residencia hacia otras regiones del país para encontrar las terras de la tierra. Y, obviamente, todo esto ha de consecuencias enormes y desproporcionadas por las mujeres, y sobre todo las mujeres rurales, porque son ellas que suben más los efectos del cambio climático. Porque, en efecto, por ejemplo, las mujeres están obligadas de ir a buscar agua a un riesgo de riesgo para ellas. Ellas son mucho más obligadas de marchar en kilómetros, mientras que el taux de agresión sexual ha explotado en Madagascar desde hace varias años. Las mujeres que practiquen, principalmente, la agricultura familiaña, no pueden más producir y ver sus rendimientos largamente reducidos, lo que les obliga a buscar otras sources de rendimiento. Y eso es parte de las razones por las que hay muchas mujeres malgaches que están exposadas a trajes y traficos de personas, porque ellos se dicen que ir a un otro país, a una otra región, podrían les ofrecer más dinero. Y, malderemente, hay muchas mujeres malgaches que fueron muertes en Liban, en Coma, en Arabia Saudita, porque algunos países no ofrecerían suficiente protección para las derechos de estas mujeres. Y, por ejemplo, con la migración climática, hay también los conflitos intracommunitarios que tienen un amplio, porque los nuevos venidos, los refugiados climáticos, están siempre en conflicto. Y eso, eso ha aboutido a las extremidades como el muerto y todo eso. Y hay que saber que son las mujeres que son las primeras víctimas, porque cuando un clan viene se venger en un village, no hay que las mujeres allá. Los hombres están en los campos y, por ejemplo, se charme sobre ellas. Y, por ejemplo, también, las mujeres se excluen de los procesos de mediación o de reflexión sobre la gestión de estos conflitos. O, por ejemplo, es que son las mujeres que parten a otras regiones para encontrar de qué nutrir sus familias. Y, por ejemplo, las mujeres se sacrifican a las víctimas durante una larga periodo. Y, por ejemplo, las mujeres se laicieron al village con sus hijos. Y, por ejemplo, en el medio rural, la seguridad es muy preocupante a Madagascar con el fenómeno de Dahal, los vehículos de Zébu, que son realmente féroces y lourdes de Zébu. Para hablar de la salud y de esta fama de la fama de la pandemia climática que frappe el país de plein fouet, malheureusement, y, por ejemplo, es un poco así, y, por ejemplo, las mujeres se sacrifican siempre para los otros miembros de la familia. Si hay poco a comer, entonces, ella va preferir la laicina a los hijos o a los maris. Y, si ella es malada, ella prefera también hacer soñar su hijo que de se soñar ella misma, ahora que ella porte ya la lourde charge de soñar por esta crisis climática sobre la familia. Y, por ejemplo, cuando hablamos de catástrofes naturales violentes como los ciclones, las inondaciones, los feos y todo eso, las mujeres son las más vulnerables y las más afectadas porque ha sido establecido que las mujeres tienen mucho más de mal a se meter al abril respecto a los hombres. Y, en plus, los centros de prisión en charge de las víctimas de las catástrofes naturales no son aún no suficiente adaptados para proporcionar la seguridad requise para las mujeres. Y, por ejemplo, la situación de la pobreza es una de las víctimas de las víctimas en el auf Treasury de las víctimas. Creo que voy a estar ahí, por çalışo Vikson radia, gracias. Atención poniendo aquí. Te betods a ganar a la República democrática del Congo. Chantal, ¿cómo arquác Górnarmente de la justicia que trabaja con los greetinges de violencia basada en gente?, responde a la crisis climática y defiende las vivieras en todo el mundo con la minuscultura de las mujeres? Radia, es una silvery a que te interrumpir. es hoy to interrupt you chantal to the spanish interpreter you're on the wrong channel so you're you're interpreting in spanish in the french adelante sí muchas gracias muchas gracias sí aquí el canal español aquí el canal español aquí el canal español aquí el canal español me escuchan sí sí escucha gracias me escucha muy bien herederos de la justicia es una organización de derechos humanos que trabaja para la proporción y la protección de los derechos de la persona suma de la persona humana acompañó y nos acompañamos a las personas víctimas de violencia basada en el género la forma en que las mujeres enfrentan el el cambio climático es que luchan para tener una producción agrícola 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 para hacer sobrevivir sus familias gracias al proyecto de kairos para la promoción de la mujer estas mujeres son víctimas del cambio climático porque aquí tenemos dos temporadas la temporada de lluvias de la temporada seca es aquella en que cultivamos en que sembramos y al final de esta temporada de lluvias hacemos la cosecha me nace ahora no tienen ya un calendario que funcione también entonces a la hora de plantar ya no hay lluvia y cuando ellas tienen que cosechar es el momento cuando llueve y a veces esas lluvias llegan a ser tan fuertes que destruyen a las cosechas les destruyen las plantas y esto genera problemas y esto incrementa la pobreza que sufren las mujeres que acompañamos con el proyecto herederos él es el hecho que el los suelos sean tan pobres por causa del calor el suelo es cada vez menos fértil las mujeres que trabajan con nuestro proyecto se dedican a la agricultura hacen compost con los desechos domésticos que luego utilizan para fertilizar sus campos y y más allá desde de esta producción natural de fertilizantes ellas también utilizan y productos productos con la ayuda que genera el proyecto herederos de la justicia para fertilizar sus campos y de esta forma consiguen incrementar un tanto su producción agrícola estas mujeres también quieren evitar la proliferación de plagas entonces y de problemas de desechos entonces la sensibilizamos a la a recolectar los desechos plásticos y las botellas ellas no tienen donde de guardar estas botellas entonces lo que hacen ellas es que las 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 queman primero para que estas no estas botellas no vengan a empobrecer los suelos entonces las alentamos las sensibilizamos y las capacitamos mediante programas radiales pero también mediante sesiones en presencia de sensibilización con actividades para hablar de esta temática y a través de cairos les ayudamos a que sean defensoras del medio ambiente para también que otras personas en su medio se comprometan con ellas así que se queman los desechos de plástico pero los desechos del hogar eso sí se rentabilizan para la fertilización de los suelos y el y el compost ahora bien otra problemática la lluvia ya no sucede cuando tiene que suceder debido al cambio climático y entonces con las mujeres con las mujeres lo que se hacen son depósitos cuando cultivan guardan un poco que sean por ejemplo sus garbanzos guardan un pequeño recipiente de garbanzos de lado para poder lanzar un nuevo ciclo de ser necesario volver a plantar también hay otro problema que es la la contaminación de los ríos y lagos alentamos a las mujeres que luchen contra esta contaminación y que no echen sus desechos en los lagos especialmente los desechos de plástico porque el plástico lo destruye todo cuando cuando una bolsa de plástico puede quedar caer al suelo se puede quedar más de mil años ahí y luego el suelo en esta circunstancia va a generar gases y eso por supuesto va a llegar a va a empobrecer a la a las personas y a las mujeres y nuestro objetivo justamente es que es que estas mujeres salgan de esta situación de pobreza ahora bien también las les alentamos a plantar árboles hacemos sesiones de concienciación para luchar contra la desforestación en efecto bien lo sabemos es el bosque quien va a generar el oxígeno que necesitamos cuando ya no hay ya no hay ya bosques el cambio climático va a ser aún peor entonces alentamos a las mujeres a que planten árboles y luchen contra la desforestación que se debe en general al hecho de que se talen demasiado los árboles por otra parte hay problemas de las mujeres en la zona de sud kibu en zona rurales estas mujeres son víctimas de una explotación son sociedades compañías de mineras que vienen a trabajar y no respetan los derechos de los habitantes que hacen estas compañías empobrecen a la mujer porque la mujer se encuentra de cara a gente que entran a su universo y le obligan a ceder su tierra su chacra su chacra su campo y a los esta empresa lo que quiere es explotar el subsuelo entonces las mujeres en el sud kibu se ven víctimas de esta explotación y tenemos muchos ejemplos en las muengas tenemos dos estructuras que cairos acompaña en esta zona las mujeres lloran y se quejan no saben a quién creer algunas sufrieron porque les retiraron a la fuerza sus terrenos y los las empresas chilenos chinas vienen y realmente les retiran sus tierras y las mujeres son las primeras víctimas porque ellas hacen una agricultura de supervivencia ya se pierden su tierra ya no saben dónde plantar el maño que el amaranto tampoco ya no lo tiene para nosotros son dos cultivos muy importantes pues esa mujer ya no tiene esto utilizamos mucho la yuca el baño como verdura y esta mujer por lo tanto es despojada completamente de su ingreso y de su fuente primera que es la tierra es lo que tengo para decir si hay preguntas por supuesto con mucho gusto adelante chantal por tu presentación relativa a la república democrática de congo volvamos ahora a maracas car que puedes decirnos sobre el cambio climático y la lucha contra las inigualidades y desigualdades sociales y de género lamentablemente en el contexto de esta degradación generalizante del entorno natural de este país las políticas de desarrollo de padáscara de madascar se caracterizan por orientaciones que tienden a perpetuar el sistema extractivista heredado del periodo colonial y de post independencia estas políticas que se centran en la promoción de sectores extractivos y agroindustria industrial así como el desarrollo de la economía azul y zonas económicas especiales dedicadas a los inversores extranjeros estas estrategias de desarrollo se caracterizan por una huella ecológica muy preocupante y trae problemas que provocan recurrentes de acaparamiento además hay una lucha por el bienestar la supervivencia de las familias las comunidades con las que trabajamos luchan en primer lugar para que se cierren estos proyectos y que corren el riesgo de agravar aún más los efectos del cambio climático por ejemplo un proyecto de inmenita en el sur tiene previsto utilizar 630 metros cúbicos de agua por hora mientras que hemos visto antes las comunidades y especialmente las mujeres ya tienen dificultades para conseguir agua este proyecto también prevé la tala de 450 hectáreas de bosque mientras que Madagascar ha perdido una cuarta parte de sus bosques desde el 2001 al 2020 se sabe que si las cosas continúan así será difícil para ellas porque las mujeres son completamente excluidas en general de sus procesos de consulta y toma de decisiones pero los actos y manifestaciones organizados en el marco de este tipo de lucha están tratando de desarrollar diferentes estrategias para que puedan participar porque al final son ellas las que puedan participar porque al final son ellas las que son más afectadas y son ellas las que pueden dar este mensaje nosotros los Cradoí como defensores de los derechos humanos y del medio ambiente con nuestros diferentes socios podemos apoyarles les hemos ayudado a crear una asociación que se llama FARM las mujeres en acción rural de Madagascar tiene 5300 miembros en 7 regiones del país a través de esta organización hemos podido desarrollar y capacitar a estas mujeres sobre los derechos humanos para que puedan defender y contribuir eficazmente a todas las acciones de promoción y participar a todos los niveles también les ayudamos con las técnicas agrícolas que se adaptan al cambio climático y hemos puesto también otras actividades en práctica que ayudan a conservar por ejemplo la sericultura la cría de gusanos de seda cría de peces y cabras la idea es que las mujeres puedan independizarse y les apoyamos también en acciones de protesta defensa y presión para detener estos proyectos devastadores estas acciones son parte de la campaña del derecho a decir no y esto se hace a través de la organización de la alianza Women de África es una campaña mundial basado en los derechos de declaración de los pueblos indígenas sobre los derechos para que tengan esto se hace para comunidades que estén sufriendo amenazas en sus tierras y trabajamos también con la declaración de pueblos indígenas de las naciones unidas y con la jurisprudencia regional e internacional en Madagascar trabajamos con las mujeres para que estos derechos se incorporen en el código minero y les hemos ayudado a poder reunirse con parlamentarios autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales para que la población malgache entienda lo que está pasando y estamos ayudando a las mujeres a integrar diferentes organizaciones internacionales para que sus voces puedan ser escuchadas con estas mujeres también hemos creado el movimiento social por la justicia climática en Madagascar liderado por mujeres y jóvenes no hay que olvidar que las decisiones que se toman a nivel internacional como pueden ser la COP26 y que se va a hacer pronto tienen consecuencias muy fuertes sobre estas comunidades sobre todo las mujeres porque se siguen adoptando falsas soluciones y son ellas las que pagarán el precio y el resto del mundo solo lo verá cuando empiecen a morir como ocurrió con la hambruna en el sur gracias gracias por su contribución creo que ha hablado de puntos muy importantes y está claro que esta economía azul y esta extracción minera está muy ligada a esta historia de la colonización creo que ha hablado también muy bien sobre la agenda COP26 que va a ocurrir pronto y esto trae preguntas sobre cómo estas decisiones a nivel internacional afectan a nivel local y cómo afectan a la población local y muchas veces no se incluye a estas personas en las comunidades Marie-Claude ha trabajado en la República Democrática del Congo y ha hecho una encuesta internacional e independiente sobre la situación gracias Marie-Claude muchas gracias Paula por darme la oportunidad de expresarme aquí y compartir mi experiencia todo empezó con una cierta curiosidad y luego finalmente me convertí en una activista militante yo empecé mi visita en Filipinas con una delegación de 13 mujeres procedentes de diferentes lugares del mundo fuera una iniciativa de United Church organizada con la generosidad de Kairos todo empezó para mí aquel día en que vi un programa en la televisión en este se mencionaba la República Democrática del Congo como siendo la capital de la violación la región la más afectada por la violación se encontraba en la zona este del país donde se encuentran minerales de mucho valor para la tecnología del futuro yo me enteré también que la zona del este era muy militarizada inestable y nada segura y en verdad yo aprendí mucho tanto que no podría compartir ahora porque no tenemos tiempo pero esto me llevó a ser más curiosa y me di cuenta que esta zona no era un caso aislado otros países del sur sufrían de problemas similares bueno, algunas excepciones de algunos países organizados de cara a esta situación se imponen varias soluciones puedo cerrar los ojos y pensar que a mí no me puede pasar nada no estoy expuesta, no me concierne en todo caso yo quise informarme más para comprender mejor qué es lo que sucedía alrededor mío en el mundo y sobre todo qué es lo que sucedía al este de mi país el país de mis ancestros hasta que un día visité Filipinas ¿cuál era nuestro objetivo? queríamos percatarnos de cuál era la situación real que experimentaban los pueblos indígenas de cara a las problemáticas de la explotación minera el cambio climático por un lado y por otra parte queríamos ver cómo la población local y las autoridades manejaban esas problemáticas esto es lo que yo vi esto es lo que me chocó y me sigue chocando hoy en día le ruego me autorice a compartir mi pantalla no sé si soy tengo la posibilidad de hacerlo sí lo puedo hacer entonces aquí está lo que yo vi y estas imágenes todavía me dejan me dejan en vela sin poder dormir lo que vi es lo siguiente este río está contaminado aquí lo ven este río está contaminado y aquí hay personas como vemos están regando sus irrigando sus plantaciones de arroz con esta agua un poco más allá llegamos a esta intersección entre el agua fresca buena que se puede tomar agua limpia y este este río este afluente del río abra aquí se cruza y sigue bajando rumbo al mar río abajo un poco más allá aquí vemos una manifestación de hombres y mujeres la mayoría eran mujeres y niños había unos cuantos hombres ellos denunciaban los estragos que causaba la sociedad la compañía minera que había contaminado el río abra yo como otros miembros de la delegación me quedé profundamente chocada impactada por este esta situación una empresa minera de un país supuestamente desarrollado se atreve a explotar en forma tan abusiva las riquezas descaradamente sin respetar en lo más mínimo sus obligaciones de protección de la naturaleza y ello con total impunidad esta compañía se había instalado y unos cuantos años explotaron contaminaron cerraron y se fueron y lo vendieron a otra compañía por lo tanto las personas que estaban ahí estaban protestando querían unirse para que esta nueva compañía no pueda venir e instalarse lamentablemente no lo consiguieron ¿por qué? pues porque las autoridades locales no les permitieron que siguieran protestando había militares presentes los vimos hablamos cuando ellos no dieron respuestas conversamos discutimos pero esto es lo que eso es lo que viven al diario las personas que residen en las orillas del río Abra a mí me chocó la gente ahí vivía en condiciones terribles esta empresa para sacar el mineral cavaban debajo de la montaña en forma muy profunda y de esta forma estos socavones fueron fragilizando la el cerro y es así como el cerro de pronto se desprendió y hubo y se encontraron las casas que estaban sobre el cerro se derrumbaron y acabaron en el barranco y las casas aledañas también se veían amenazadas podían correr la misma suerte también me chocó percatarme que los indígenas que vivían en la zona seguían utilizando esta agua de alguna forma claro para sobrevivir hay que intentar hacer algo para cambiar nuestras condiciones de vida las personas necesitaban agua para tomar y para el uso doméstico entonces iban muy lejos para buscar el agua y regresar a su aldea cargando con esta agua para poder utilizarla también me impactó mucho el hecho que el discurso de las autoridades locales estaba completamente desconectado de la realidad local si la tenían presente lo veían también me dejó indignada que aquellas personas que se atrevían a denunciar esta situación se oponían a las autoridades eran víctimas de una represión brutal por parte de los policías y de los militares con la complicidad de las autoridades nacionales todo esto me recuerda lo que había visto unos meses antes cuando visité la región de Kibu en República Democrática de Congo allá hay una explotación abusiva de minerales para enriquecer a los poderosos pero genera una miseria y un desamparo total entre la población local Chantal y Volá lo explicaron muy claramente cómo suceden las cosas en estas zonas pero duele duele ver cómo estas autoridades locales esas autoridades provinciales cómo estas autoridades pueden incluso a nivel nacional aquellos que supuestamente tienen como responsabilidad proteger a la población cómo pueden estar tan indiferentes de las atrocidades que suceden porque ellos sí lo saben lo que Chantal no dijo el ejemplo que ella presentó aquel de las mujeres que protestaban contra el hecho de que las despojaban de sus tierras hay una autoridad que escuchó esta situación lo entendió y pidió que se detuvieran pero otras autoridades por encima de esta persona dieron órdenes para que sigan sus actividades de despojar a las personas de sus tierras yo ya no entiendo quien al fin y al cabo aprovecha de este crimen de estas atrocidades de este derrame de sangre de esta masacre quien se enriquece de todas esas atrocidades que tienen que sufrir a diario estas personas quien saca provecho de esto ya voy a concluir cuando vemos todo lo que sucede en este mundo estamos en una época de mundialización que es lo que vemos es lo mismo fotocopia en el mundo entero el mismo método en todos los países en los países en desarrollo que actúan con la complicidad de ciertos dirigentes de países del sur la producción es un modo de vida los dirigentes se tienen las manos mancilladas de la sangre de su propio pueblo el pueblo que tenían que proteger pero le parece que no les importa entonces en el proyecto investigate philippine escuchamos a las víctimas escuchamos su testimonio los sobrevivientes los militantes los religiosos y entre estos testimonios recuerdo el testimonio del pueblo moro este pueblo su ciudad ha sido ha sido quemada escuelas iglesias edificios comerciales ¿por qué? porque querían forzar a la comunidad que dejara su pueblo ¿por qué? porque tienen muchos intereses en este territorio y esta gente molesta hay muchas similitudes quiero insistir en ello hay muchas similitudes entre estas situaciones el pueblo moro es como el pueblo originario de la zona del sur de Kibu hoy una gran parte de la población de esta zona de Kibu se ha refugiado en países vecinos o incluso se desplazaron a otras regiones de la república democrática de Congo para poder más o menos vivir en paz dejando detrás de ellos sus tierras las tierras de sus ancestros no voy a hablar más si tienen preguntas pues con mucho gusto contestaré pero antes de concluir quisiera decir algo sobre el informe que investigue presentó ante las naciones unidas esto todavía es una preocupación para nosotros miembros de esta organización que trabajamos para esta comisión sino también para otros cómo podemos trabajar de la mano para trabajar y para intervenir juntos tanto a nivel de las poblaciones como a nivel internacional cómo podemos trabajar juntos para para obtener respuestas tangibles y concretas y con esto concluyo muchas gracias por este testimonio que nos ha muy toshy muchísimas gracias por estas importantes contribuciones ha hablado de la responsabilidad internacional pero también de nuestros propios gobiernos también ha hablado de cómo la población lucha como algunos políticos están ahí y que el juego internacional es lo que más tienen en cuenta la seguridad alimenticia y climática y de las poblaciones no se toma en cuenta se destruyen carreteras escuelas pueden ver que Madagascar en el República Democrática del Congo y vamos a pasar a la siguiente sesión para de sesión debate si quieren poner preguntas en el chat o si quieren contribuir algo a esta conversación pero le pedimos por favor qué podemos hacer hacia el futuro y cuáles son los esfuerzos locales cuáles son las barreras que tenemos y que nos para de poder avanzar tenemos ya políticas a nivel locales que no nos dejan avanzar cuál es su respuesta si tiene una respuesta lo puede poner en el chat y luego vamos a escuchar a Chantal de la República Democrática del Congo gracias Rabia creo que voy a combinar las dos preguntas creo que la mayoría de países tienen diferentes acuerdos y negociaciones internacionales cuando miramos la crisis climática actual hablan y luego vienen a nuestros países a destruir nuestro ambiente medio ambiente y agravan la crisis climática y siempre hablando de no aplicamos buenas medidas y no no son conformes es muy hipócrita es así por eso tenemos este tipo de catástrofes como la hambruna etcétera quería compartir con ustedes existe el proyecto de explotación en la región noroeste del país y se sabe que este tipo de minería es devastadora para el ecosistema además fuera de la región de Madagascar esto lo hacemos por el futuro de todos los países del sur porque las tierras son muy apreciadas a nivel internacional porque lo usamos para hacer coches eléctricos turbinas eólicas y en esta transición energética venimos y van a venir vienen y vienen a países como los nuestros para poder agarrar estos recursos mineros y sacrifican fácilmente como le decía es muy hipócrita están pensando tanto en las ganancias y no en encontrar realmente soluciones climáticas deberíamos trabajar juntos es muy importante este tipo de conversaciones tenemos que unir nuestras voces a las comunidades afectadas para decir no porque esto no se puede hacer a costa de las poblaciones de los países del sur hay que avanzar hacia una verdadera justicia social económica y ecológica es muy importante que nos ayudemos mutuamente y que integremos estas conversaciones con las mujeres y que haya una manera de trabajar con el cambio climático teniendo todo esto en cuenta gracias gracias por su aportación ahora vamos a hablar con Chantal de la República Democrática del Congo que podemos hacer que puede hacer la comunidad internacional para apoyar los esfuerzos ecológicos locales y cuáles son las barreras a las que se enfrenta para poder reunirse a nivel global y que podemos hacer para apoyarles en este esfuerzo gracias gracias Chantal tiene que abrir su micrófono por favor la pregunta es simple es primero la voluntad política de nuestros dirigentes cuando se respeta a las personas y los derechos de las personas todo va bien en 2013 Marie-Claude estábamos con Marie-Claude en 2013 queríamos visitar locales y diferentes poblaciones esta población vivían en lugares donde había donde había minería estas personas fueron desplazadas sin respetar las normas y sin respetar la agenda esta población nunca recibió algún tipo de indemnización bien negociada no nos dejaron visitar a estas poblaciones porque nos estaban escondiendo la verdad estas empresas tienen que ser consecuentes con sus acciones no solo pueden dar dinero a nuestros dirigentes y no lo pueden hacer a costa de nuestras poblaciones la política de nuestro país nosotros no nos beneficiamos de estas prácticas no nos beneficiamos de estos contratos que firma el gobierno nuestro gobierno estas mismas situaciones también nos hace pensar quién ha autorizado a los chinos a estar en nuestras tierras ellos ellos van a la parte más al sur y para llegar al fondo nuestro país fueron por la capital y cruzaron las provincias y hay una contradicción hay gobernadores que prohíben la explotación pero hasta hoy no sabemos los en la riqueza democrática del congo hay hay mujeres que trabajan cultivando la tierra, vendiendo y hay muchos hombres desempleados y hay las mujeres son las que trabajan y están dando la subsistencia a las familias nosotros pedimos primeramente que kairos nos apoye hay un problema también estacional eso hace que las poblaciones sean nómadas y se convierten en desplazados a nivel interno del país y hay personas incluso que son desplazados por culpa de los chinos y los chinos son protegidos por la misma armada del país los que más sufren son las mujeres y las jóvenes y estas historias vienen de la jerarquía más alta del país no son los grupos armados los que protejan a los chinos nadie está hablando de este problema muchas veces nunca hablamos pero esto es lo que está pasando en nuestras tierras si queremos hablar del cambio climático estas mujeres que están tratando de proteger sus tierras para que no se empobrezcan cada vez más el Congo es inmenso el Congo es inmenso cuando yo termine esta botella de agua nosotros siempre quemamos las botellas pero no podemos quemarlas y luego buscar luego las las mujeres pueden reciclarlos para luego usarlo en la construcción el plástico puede ser usado para hacer por ejemplo carreteras para poder tener ese poder económico se requiere tener un trabajo estas botellas de plástico podrían crear un trabajo para las mujeres en el sur estas botellas pueden ponerse en también las aceras de las carreteras y puede dar trabajo a estas mujeres esto es lo que yo puedo decir ahora si tengo otras ideas puedo hablar después muchas gracias Chantal por esta intervención usted mencionó dos cosas muy importantes las responsabilidades locales pero también internacionales sobre lo que sucede dentro del país también mencionó el papel de los medios de comunicación Choco cuán poca cobertura hay en la prensa internacional sobre lo que sucede en cada país con las empresas extranjeras tanto en República Democrática de Congo como en Filipinas o en Madagascar también nos explica cómo podemos utilizar las botellas de plástico no solamente para encarar los problemas de contaminación sino también para darles un trabajo a las mujeres y ayudarles en su autorización económica vamos a terminar con una última pregunta para todas hablamos de la COP26 Bolaheri ¿qué es lo que usted quisiera ver con relación a la Agenda Mujer y Cambio Climático y para esta lucha? ¿qué le parece que sería muy importante tener en este enfoque que tenemos sobre la Agenda Mujer y Seguridad y el tema del cambio climático? muchas gracias gracias Radia bueno yo creo que solamente voy a hablar de un par de cosas porque la verdad tengo muchas expectativas pero digamos prioridades la primera queremos que las tierras agrícolas y los bosques ya no figuren en el artículo 10 del Acuerdo de París y que se haga ahora ¿por qué? porque esta es la dimensión que afecta los derechos de las mujeres y las comunidades locales queremos también que se establezcan las responsabilidades respectivas de cada país nosotros es verdad siempre que necesitamos dinero reclamamos la deuda histórica y ecológica nos pagan una compensación pero con esto la comunidad internacional también es responsable de garantizar que el manejo de la crisis climática se haga ya sea con medidas a nivel nacional u otras y que estas medidas cumplan con los principios de integración e inclusión de las mujeres ¿por qué? ¿qué sucede? nos da mucho dinero pero no se sabe lo que hace con ese dinero y no tiene además ningún impacto sobre las comunidades locales esto es parte de nuestras propuestas porque las cosas finalmente no cambiaron en absoluto a nivel local tenemos que garantizar que los principios de la agenda mujer, paz y seguridad cumplan con los principios de derechos humanos y del desarrollo sostenible en la adopción de una economía socialmente y ecológicamente responsable y esto tiene que ser obligatorio para cada país muchas gracias Radia muchas gracias Bola última pregunta para Marie-Claude ¿cómo la sociedad civil puede colaborar en forma creativa en sí y con otras partes que quieren en forma transparente trabajar con los diferentes niveles de gobierno para que las cosas cambien? mi primera respuesta me viene así de entrada hay que implicar a las mujeres hay que escuchar a las mujeres hay que ir en el terreno hay que cerciorarse de la realidad verlo no solo hay que tener bellas frases y bellos discursos hay que ir en el terreno en las raíces del problema estas mujeres que trabajan en sus países que corren el riesgo de que les quiten la vida en cualquier momento saben exactamente estas mujeres lo que sucede basta con ir verlas y hablar con ellas para comprender ahora cuando hablo de viajar yo sé que la respuesta de los responsables ¿qué va a ser? la represión claro eso lo hemos escuchado aquí y tenemos pruebas Investigate Fi habló mucho de la implicación de las mujeres en Filipinas que están en la lucha y estas mujeres sufren las penibles consecuencias de su lucha son detenidas por la policía etcétera así que yo creo que en verdad la primera cosa es escuchar a las mujeres y implicarlas pero también hay otra cosa es verdad que no es la pregunta que me hicieron y lo siento pero voy a desviarme un poco aquí del tema es importante que los implicar a los países que registraron a estas compañías mineras eso es muy importante por ejemplo aquí en Canadá vayamos a Toronto y van a ver Bancos está ahí tiene su sede y las demás no voy a dar todos los nombres tienen su sede en Canadá hay empresas compañías que vienen de otros países pero vienen simplemente para registrarse en Canadá ¿por qué? porque las condiciones no son tan drásticas como en otros países no hay seguimiento luego de que se registren esto es realmente campo abierto para quien quiera venir a instalarse un par de firmas y ya está y luego encima puede obtener subsidios recursos yo digo que esto está mal podemos seguir apoyando estas mujeres educarlas capacitarlas decirles cuáles son sus derechos y cómo pueden reivindicarnos pero mientras no haya seguridad en estas zonas esto todo esto no es que será en vano pero será muchísimos esfuerzos con muy magros resultados porque los cambios al final no serán tan tangibles como los quisiéramos esto es lo que quería indicar lo que yo pienso en cuanto al futuro y en cuanto a la respuesta a lo que están viviendo estas mujeres y lo que podemos hacer a la educación de la capacitación de la formación de las mujeres de su implicación de las decisiones que sean decisiones de base de decisiones más globales las mujeres tienen que participar en forma activa tanto en los programas como en los proyectos muchas gracias gracias Marie-Claude creo realmente que Marie-Claude concluyó hermosamente este debate demostró cómo nuestra responsabilidad está en el terreno y a nivel internacional y aquí localmente en Canadá nos dijo cuán fácil es para una compañía minera de cualquier lugar del mundo registrarse en Canadá y creo que podemos separar terminar esta reunión hoy pensando en nuestra responsabilidad colectiva nuestra responsabilidad colectiva frente a esto cómo hacer que nuestros gobiernos sean responsables de sus acciones y de sus consecuencias en el mundo quiero agradecerles a todos y a todas hemos tenido aquí unas intervenciones muy pertinentes gracias a Chantal gracias a Bolaheri a Marie-Claude gracias por estar con nosotros para celebrar este aniversario y ver cómo hay una interseccionalidad entre la agenda de paz y también con la justicia climática y con todo lo que están haciendo nuestros nuestros socios en el mundo entero quiero agradecer también a todos los miembros de CAIROS también agradecer a los intérpretes que están trabajando entre bambalines para que esto sea un éxito les enviamos a todos mucho apoyo mucho cariño para todas estas personas que luchan a nivel local a nivel internacional todos los que resisten y creen en una justicia para todos y sobre todo para las mujeres gracias a todos el chat está abierto para todas las contribuciones a nivel internacionales